Hemos sido beneficiados gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, gracias a la presidenta del IPASME y a la directora regional del IPASME Barina, de la misma manera a nuestro alcalde Rafael Paredes. Hemos sido beneficiados las escuelas del punto y círculo de la parroquia Ramón Ignacio Méndez con esta mega jornada médico asistencial por amor al maestro y a la maestra. Porque hacer es la mejor manera de decir. Rafael Paredes, tu alcalde.